Bien, bienvenido con ustedes, en esta serie con los famosos, hoy con el doctor cirujano plástico Luis López Ayaz, ¿cómo se siente? Muy bien hermano, feliz de volver a casa, la primera vez en un mes que vengo dos veces, claro, fuera de hace 20 años, digo en la era contemporánea. Sí, sí, exacto. ¿Y cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Se está yendo bien. Muy bien, esperando el aguacero. El aguacero. ¿Qué van a llegar? Ahora viene una tormenta, ¿por qué le llaman Ernesto? No es por mi amigo Ernesto Fadule Santiago, no, no, no. Porque es un tormento, no una tormenta. ¿Verdad? ¿Le viene a llamar a tormento? ¿Tormento el que es? No, ese es mi amigo. ¿Le llaman tormenta a Ernesto? Pues sí, ¿y cómo va España? Muy bien, muy bien. Allá ejerce. Claro, hace un ratito ya y estamos por acá que vinimos para lo del lanzamiento de la sociedad. Dominicana de Medicina Antienvejecimiento, que es la semana próxima. Y ya realizamos nuestra jornada o maratón quirúrgico en Corazones Unidos. Pero antes de esa sociedad, háblame de qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento es lo que viene con el pasar de los años, indefectiblemente, si no tomamos las medidas adecuadas. Resulta que antes había que resignarse, porque era normal que de gatear camináramos, corriéramos, crecíamos, nos reproducíamos y comenzábamos a encorvarnos hasta volver a gatear. Ya esto, hay medidas que podemos tomar para evitar que esto sea muy acelerado o para postergarlo. Y ahí es que viene la medicina antienvejecimiento, que es para alcanzar la longevidad. O sea, que lleguemos a una mayor edad con más autonomía y calidad de vida. O sea, no es una silla de ruedas con alguien empujándote para sacarte a tomar el sol, sino que tú puedas ir al supermercado, ir a tomarte un trago con los amigos, ir a jugar dominó al club. O sea, una vida normal con mucha edad. ¿Pero eso a qué edad se puede bregar con eso? Bueno, resulta, antes decían que media vida era la edad de Cristo, 33 años. Hay una canción de Julio Iglesias que dice 33 años o media vida, pero en la época se consideraba que eso era media vida. Entonces, a partir de los 40 años de edad es que viene el declínio hormonal, o sea, que el cuerpo comienza a producir menos hormonas. Entonces, vienen a presentarse todas las cosas por la falta de esas hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos, que la orden es la del cerebro y va a hacer funciones específicas en ciertas glándulas y en ciertos sistemas del cuerpo. Entonces, antes no se tomaba en cuenta lo que era el declínio hormonal. Y de hace unos años hacia acá, se ha tomado más en cuenta lo que es la andropausia y la menopausia. O sea, la andropausia en el hombre y la menopausia en la mujer. ¿Y cómo sabe un hombre cuando tiene andropausia? Bueno, al llegar a los 40 años, es responsabilidad de todo ser humano pedirle a su médico de cabecera que le pida su perfil hormonal. ¿Por qué? Porque de esto depende que tú comiences a no dormir bien, a aumentar de peso, a tener dolores, palpitaciones, a que la próstata comience a crecer, a que te dé osteoporosis, a que te dé dolores articulares, a que no tengas energía, a que no tengas líbido. Y que tu organismo comience a autodestruirse. Yo lo comparo con una flor y digo, una flor se marchita en el caso de la mujer. Porque la mujer en la menopausia comienza que un bello día se levanta con dolor de cabeza, pero no tiene ni la presión alta, ni tiene anemia, ni tiene mucha hemoglobina. Comienzan a olvidarse de las cosas. No quiere interactuar con el marido. Esto que estamos viendo ahí, ¿qué? Ah, no, esto es una imagen que dice, conoces lo que es la reposición hormonal. O sea, antes estábamos resignados a que ya se acabó y teníamos que aguantar los calorones de la menopausia, la falta de líbido, la resequedad de la piel, de la vagina, los dolores de cabeza, los cambios de humor, la pérdida del pelo, las arrugas superficiales, la fragilidad de las uñas. ¿Todo eso le pasa? Con todo eso, el ojo seco. Pero no necesariamente a todas. Bueno, aún hacen menor proporción una que otra, pero está descrito que este la sin... Y el mal humor al que se le mete. Sí, y cambios de humor y que no quieren socializar y que no quieren salir de la cama, que degenera en depresión, pero es una depresión sin un origen conocido y la mandan al psiquiatra y después dicen que ya no tiene nada. ¿Y eso no tiene remedio? Sí. ¿La menopausia? Bueno, claro que sí, se combate con la reposición hormonal. ¿Vamos a la pausa, Veli? Volvemos de breve.